En este hermoso paisaje agavero, nos disponemos a iniciar nuestro recorrido por este circuito del tequila en el estado de Guanajuato. ¿Quieres conocerlo? Guanajuato es considerado uno de los principales destinos turísticos del país y un motivo más para conocerlo son las bodegas tequileras del suroeste del estado que conforman el circuito del tequila, que recientemente ha sido premiado en Fitur como el mejor producto de turismo. La Gima es el proceso inicial para obtener tequila de la planta del agave. Para conocerlo, visitamos el Rancho El Coyote, donde además de ser testigos del proceso, tuvimos el placer de catar el tequila que se produce en este lugar. Continuamos este recorrido en la Tequilera Real de Pénjamo, una empresa con sello familiar, donde su propietario, el doctor Javier Arroyo Solís, brinda a todos los visitantes una cordial bienvenida. ¿Podrías platicarme cuándo inició la producción de este tequila real de Pénjamo? Hace exactamente 18 años, iniciamos de cero, pero hemos aprendido a elaborarlo a través de la experiencia de Jalisco, incluso a superarlo para evitar que el tequila haga cruda y deje mal aliento. ¿Es una empresa familiar? Una de mis hijas en un área, mi hijo en el área de campo, otra en el área de producción. Y así cada uno de nosotros tenemos un papel importante que desempeñar y todo ha sido realizado con éxito. Un excelente tequila 100% agave y en sus diferentes presentaciones, como el tequila blanco, reposado, añejo, extrañejo y su exquisita crema de tequila, se envasan en botellas artesanales y de cerámica. Dentro de la visita guiada, se realiza un maridaje entre el tequila y el queso de cabra para degustar este producto. Dentro de la ruta, nos dirigimos a la exhacienda Corralejo, una histórica construcción del año 1755. Nos encontramos donde se produce el tequila Corralejo, en este lugar que es el Palacio del Tiempo. ¿Quieres conocer más? Vamos a seguir este recorrido. Conservando su decoración original, podemos encontrar el Museo del Vino y la Botella, donde también podemos participar de una cata acompañada de un delicioso queso de oveja que se produce ahí mismo. Finalizando este recorrido por el circuito, las cocineras tradicionales nos despiden de una manera cálida con una deliciosa comida mexicana llena de sabores y tradición. Después de un día intenso, pero muy productivo, pudimos descubrir cómo se produce un buen tequila. Este es el circuito del tequila de Guanajuato. Este es el circuito del tequila de Guanajuato.